¡Bendiciones, luz y progreso para ese cuadro espiritual que los administra a todos ustedes, día, tarde y noche! Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Gil, homo changó, espiritista, editor de la página Mil Religiones Yoruba Y bienvenido a este segmento de Gotitas del Saber ¿Sabía usted que dentro del espiritismo cruzado, que es el espiritismo que nosotros practicamos Una de las hierbas que más utilizamos se llama espantamuerto Esta hierba la utilizamos todo el tiempo para quitar esos espíritus de bajos astrales Y para hacer baños para la persona y para limpiar la casa Muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos en otro segmento de Gotitas del Saber ¡Gracias!